¿Quieres poner un negocio, pero no sabes de qué? No te preocupes, porque no estás solo. De hecho, es una de las frases más comunes que se escuchan entre quienes quieren montar un negocio, pero no tienen ni idea de cómo empezar. ¿O acaso crees que los grandes emprendedores nacieron con una idea de negocio clara y definida? Piénsalo de nuevo. La realidad podría sorprenderte mucho más de lo que te imaginas. Muchos, antes de alcanzar el éxito, vagaban en una neblina de incertidumbre. Exactamente como tú, en este momento. Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video de Emprendiendo Historias. Imagina poder tener una conversación sincera con esos titanes empresariales que tanto admiras. ¿Qué te contarían de sus comienzos? ¿De sus miedos? ¿De esas noches en vela cuestionándose cada decisión? Aquí viene la verdad. El camino del emprendimiento está repleto de dudas. De hecho, muchos de estos líderes en sus inicios se hicieron la misma pregunta que a ti te atormenta. ¿Quiero emprender, pero… ¿En qué? Pero tranquilo, porque hoy en este video encontrarás respuestas. Yo también me vi en ese laberinto y sé que encontrar la salida no es nada sencillo. Pero para ayudarte a sortearlo, hemos creado esta guía con 10 pasos que te acompañarán en este viaje hacia tu propio emprendimiento. Así que, quédate hasta el final y descubre cómo encontrar ese negocio que aún permanece escondido en tu mente. La guía para saber qué negocio poner y cómo empezar Independientemente de tu razón para emprender o crear una empresa, bien sea ser tu propio jefe, trabajar en tus propios términos, ganar dinero extra en tu tiempo libre, no tener que cumplir un horario o impactar positivamente a las personas a tu alrededor, Esta guía para definir qué negocio montar te será de gran ayuda. No obstante, en este video no voy a decirte, ve y busca tu pasión, como hacen la mayoría. Tampoco encontrarás esa fórmula secreta para emprender exitosamente y convertirte en millonario de la noche a la mañana. Por cierto, esto no existe. Más bien, este video práctico busca ayudarte a salir de ese estado donde estás lleno de energía, donde quieres sentirte útil, con un propósito de vida, y finalmente poder definir qué negocio poner. Así que una vez dejado esto en claro, empecemos con los pasos para definir tu negocio y convertirte en emprendedor. Número 1. No permitas que la presión y el miedo te lleven a tomar malas decisiones. Esto sin duda es lo primero a tener en claro. Tienes que dejar de tomar decisiones con base al miedo, a la presión y al que dirán. Bien, comienza a tomarlas con base en tu proyección de futuro y de lo que quieres lograr. La mayoría de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida han buscado complacer la imagen que tienen los demás de nosotros, y no complacer esos sueños que tanto nos repiten que de nada sirven. A partir de esto debes tener en claro que la decisión de emprender viene con muchas contraindicaciones, así que debes de estar preparado para la presión, para el miedo y el rechazo de muchas personas que crean que estás tomando malas decisiones. Si estás dispuesto a asumir estos riesgos, responsabilidades y cambio de vida, tendrás la mentalidad indicada para saber qué negocio poner. Número 2. Piensa en lo que te gusta, en lo que eres bueno y que los demás reconocen. Para crear un negocio exitoso no solo debes pensar en lo que te gusta hacer, sino en lo que eres bueno haciendo y los demás reconocen. Esto significa que definir tu idea de negocio no es suficiente. Necesitas complementar con otros factores. Por ejemplo, ¿de qué te sirve un gusto por la guitarra si no tienes la más mínima idea de cómo tocarla, o de cómo interpretar una partitura? Enfócate solamente en aquellas cosas que te gustan, que eres bueno haciendo y que posiblemente puedan monetizarse. Cuando hablamos que los demás reconozcan, nos referimos a la capacidad de monetizar ese gusto o pasión que tienes. Por ejemplo, si te resulta fácil escribir, podrías aprender cómo ganar dinero escribiendo desde tu casa. Piensa en aquellas habilidades que tienes y que podrían resolver un problema, o que podrían satisfacer una necesidad de alguien en el mundo. Para llegar a este propósito, te recomiendo el siguiente ejercicio. Haz una lista con 10 cosas que te gusta hacer. Para definir cuál será tu oportunidad de negocio, vas a empezar por la parte más sencilla. Vas a enumerar 10 cosas que disfrutas hacer, que te interesan o que te llaman la atención. Recuerda que para poder causar un impacto positivo, tienes que disfrutar lo que haces. Tienes que poner tu empeño y creatividad. Y la única forma de hacer esto es disfrutando tu propósito de vida. Dentro de esa lista, escoge 5 cosas que te llaman bastante la atención. Ahora bien, una vez completa tu lista de 10 cosas interesantes, vas a crear una lista nueva, donde vas a buscar cuáles de estas actividades se pueden agrupar, que se parecen y que podrían tener un mismo cliente. Y siempre ten presente los 3 factores fundamentales, que te guste, que seas bueno y que los demás lo reconozcan. Esta agrupación te debe dejar con 4 o 5 grupos de actividades que más allá de disfrutar de hacer, te despiertan un fuerte interés. Lo siguiente es escoger 3 actividades que harías sin que te pagaran y escoge aquella con la cual vibras. De los 5 grupos, tendrás que descartar 2. Puede ser difícil, pero dentro de ti tendrás la respuesta a esa actividad que definitivamente harías el resto de tus días, sin incluir ningún tipo de pago y que disfrutas hacer. Una buena forma de llegar a esta actividad o pasión es descartando el componente económico y el social. Es decir, dejando el dinero y el que dirán de lado. Es posible que este proceso te tome tiempo. Puede que llegues a tu pasión de una manera totalmente distinta y que sin buscarla, ella llegue a ti. Bien dice Chef Bezos, el fundador de Amazon, Uno de los grandes errores que comete la gente es tratar de forzar su interés. Tú no eliges tus pasiones, tus pasiones te eligen a ti. Así que no te afanes ni te presiones. Esto lo único que te llevará es a tomar decisiones equivocadas. Recuerda el primer punto de esta guía. Sientes que tu trabajo se ha convertido en esa piedra en el zapato que te impide alcanzar tus sueños. Esto se debe al hecho de que el trabajo que escogiste viene como resultado del miedo y la necesidad, no de una decisión a conciencia. Si este es tu caso, no pienses que tu trabajo te está impidiendo emprender tu idea de negocio. Todo lo contrario, este puede ser la herramienta necesaria para apalancar tu emprendimiento. En caso de que te encuentres en la universidad, recuerda que no debes esperar a graduarte para empezar. Aprovecha todo el conocimiento, las herramientas y los recursos que tengas a disposición para apalancar tu emprendimiento durante esa época de estudio. La inexperiencia que tienes te permite ver las cosas de una manera distinta, sin temores y sin vicios de quienes, supuestamente, saben más que tú. Pregúntate, ¿qué recursos podrías utilizar para tu idea de negocio? Existen muchos recursos que podrías utilizar dentro de tu trabajo o universidad para emprender tu idea de negocio. Aquí tienes algunos ejemplos que podrías utilizar en tu trabajo. Tus compañeros de trabajo podrían ser socios o compañeros en tu negocio. Tu empresa actual podría ser tu proveedor o cliente. Tus jefes podrían convertirse en socios o inversionistas. Tus clientes actuales pueden convertirse en clientes de tu emprendimiento. Y en el caso de estar en la universidad, cuentas con las siguientes ventajas. Tus profesores tienen un conocimiento invaluable que puedes aplicar a tu negocio. Las universidades cuentan con incubadoras de negocio. Tienes concursos y competencias que premian a los ganadores con recursos. Cuentas con diversidad de profesiones o carreras profesionales, donde podrás encontrar tu equipo de trabajo. Eres joven y en la universidad tienes mucho tiempo para emprender. Y muchas otras más. Además, ¿qué tienes que perder? Número 4. Inscríbete en cursos. Conoce personas relacionadas con tu idea de negocio. Los cursos, talleres o diplomados no solo te darán conocimiento teórico que puedes aplicar a tu idea de negocio, sino que te permiten conocer personas que están interesadas en los mismos temas o industrias que tú. Por ejemplo, cuando te inscribes a un curso de marketing para tu negocio digital, podrías conocer posibles clientes, proveedores o aliados con los cuales podrás trabajar. Adicionalmente tendrás una perspectiva diferente y conocerás cuáles son las nuevas tendencias en tu industria. La invitación es que nunca dejes de aprender, de actualizarte y de rodearte de personas que sean mejores que tú. Número 5. Busca un equipo de trabajo, aunque esto no sea un requisito para empezar. Si bien te encuentras en la fase de definir qué negocio poner y crear un equipo de trabajo no es un requisito para empezar, sí que es importante que trabajes en ello. La mayoría de personas exitosas en el ámbito de los negocios recomiendan tener un equipo de trabajo interdisciplinario para ejecutar tu idea de negocio. No podemos negarlo, esto es importante si tu objetivo es crecer y escalar tu negocio. Sin embargo, si piensas utilizar esto como excusa para no emprender tu negocio, déjame decirte que podrías ir buscando una nueva excusa, ya que existen muchos casos de éxito donde los emprendedores comenzaron solos. Dicho en otras palabras, sí, necesitas un equipo interdisciplinario para escalar tu negocio, pero esto no es una excusa válida para no empezar. De hecho, en el libro Company of One, que te dejo el enlace en la descripción, su autor, Paul Harbis, explica cómo crear negocios exitosos cuyo crecimiento no depende del número de empleados, sino de cómo automatizar procesos y tener estructuras de negocio livianas. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Comienza hoy mismo así estés solo. Esto demuestra que tienes agallas, que estás comprometido y que quieres hacer algo diferente con tu vida. Número 6. Lo más importante. Enfócate en agregarle valor a tu cliente. El siguiente paso es pensar en las marcas que más te gustan, en las publicaciones digitales y blogs que más disfrutas. ¿Qué tienen todos estos en común? ¿Por qué te gustan tanto? ¿Por qué los prefieres a ellos y no a los demás? La respuesta es por el valor que te agregan, no solo sus productos, sino la manera en cómo te hacen sentir. El valor es aquello que te diferencia de los demás, es lo que sientes cuando consumes tus productos favoritos. Es aquí donde enlazas tus propósitos y tu inquietud por emprender, con el servicio que vayas a ofrecer. Cuando logras conectar estas tres cosas, eres capaz de pensar en la satisfacción y en cómo hacer feliz a tu cliente. Esto te permite pensar todos los días en cómo harás para agregarle valor, cómo hacerlo sentir especial. Ten la seguridad que si estás haciendo algo que no te interesa, no pensarás en el valor, pensarás en cuánto dinero puedes sacarle. ¿Cómo crees que será tu reacción en el largo plazo? Así que piensa todos los días cómo agregarle valor a tu público. Ellos te lo agradecerán no solo comprando, sino hablando bien de ti. Número 7. Desarrolla un plan de negocio de dos páginas como máximo. No pienses en un plan de negocios con 20 páginas. Define tu producto y mide tu audiencia. Incluso, aprende cómo hacer un estudio de mercado para tu nueva idea. ¿Por qué pensar en un plan de negocio de dos páginas y no uno de 20? Porque necesitas ejecutar. Necesitas evitar al máximo los compromisos que no le agregan valor a tu idea. Y enfocarte en tu negocio. En vender. No estoy diciendo que un plan de negocio sea innecesario. Lo que estoy diciendo es que un plan de 20 páginas, con estudios, investigaciones, proyecciones y escenarios, es la excusa perfecta para aplazar tu decisión de emprender. Así que enfócate en uno conciso. Algo básico para comenzar. Y a medida que ejecutas, vas editándolo. De igual manera estás empezando. Seguramente tu idea se irá transformando con el tiempo. No desperdicies tiempo ni dinero en un plan estratégico. Ejecuta. Número 8. Debes ser un vendedor, no un visionario. La visión que tienen muchas personas de los emprendedores es que son unas personas mágicas y visionarias. Personajes que visualizan el futuro de la humanidad y de la tecnología. La imagen de Steve Jobs, de Bill Gates, entre otros empresarios exitosos, llegan a nuestra mente. Todo esto puede ser cierto, siempre y cuando aprendas a vender tu idea al mundo. Así que, antes de ser visionario, un emprendedor exitoso es un vendedor. Nunca olvides esto. Esto sucede mucho con los emprendedores de base tecnológica o de software, que piensan que su producto es genial. Se enfocan tanto en la parte técnica, que no saben si están resolviendo una necesidad. Y peor aún, no saben cómo generar ingresos a partir de su idea. Por eso, antes de pensar en aspectos técnicos o de diseño, piensa dónde vas a vender tu producto y qué necesidad estás resolviendo. No solo se trata de resolver tu duda de qué negocio poner, sino encontrar la manera de generar ingresos a partir de tus ideas innovadoras. Número 9. Cuando quieras renunciar, piensa que esa persona exitosa que admiras también quiso hacerlo. Todos tenemos miedo. Todos queremos renunciar y dejar nuestro proyecto abandonado cuando los momentos difíciles aparecen y las cosas no nos salen como queremos. Quizá tu proyección de ventas era muy optimista. La necesidad que identificaste no fue como la esperabas. O sientes que la cuestión de qué negocio poner o qué empresa montar aún sigue sin resolverse. Independientemente de la razón por la cual estés considerando abandonar, piensa que esas personas exitosas que admiras, esos personajes que están facturando miles de dólares, que desarrollaron franquicias baratas como tú quieres, o emprendieron y están impactando positivamente sobre la sociedad. Recuerda que ellos también quisieron renunciar, tomar el camino fácil y buscar otras metas. Ellos quisieron, pero no lo hicieron. Siguieron intentándolo. Así que, aun cuando veas todo en tu contra, asegúrate de intentarlo una vez más. Cambia la estrategia, cambia tus planes, pero persiste en tu sueño. Ten presente que difícilmente aprenderás cómo ser exitoso en tu primer intento, lo cual no puede ser motivo para renunciar a tus sueños y propósitos. Cuando estés pasando por esos momentos difíciles, cambia tu manera de hacer las cosas, pero nunca tu objetivo de emprender. Y por último, empieza hoy. ¿Cómo resolver la cuestión de qué negocio poner? Muy sencillo. Pregúntate qué harás mañana para llevar ese estilo de vida emprendedor que tanto llevas soñando. Personalmente me hubiera encantado escuchar algo parecido hace algunos años, cuando no tenía ni idea de qué hacer con mis ganas de emprender, y la presión de ser alguien en la vida me llevaba a la decisión que otros esperaban. Así que en este momento tienes dos alternativas. Seguir pensando que quieres emprender, seguir viendo tu trabajo como un martirio y no como un medio, y pensando que algún día tomarás la decisión. Eso es lo que lamentablemente hará la mayoría. Pero también tienes otra opción. La más difícil. Y para ejecutarla tendrás que hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué vas a hacer hoy? No mañana, ni la semana que viene. Hoy, para emprender tu idea de negocio. No tiene que ser algo complejo, solo tienes que dar el primer paso. Utiliza este conocimiento y júntalo con estas ideas de negocio que ya tienes en la mano. El tiempo pasará de igual manera, así que utilízalo como desees. Aquí tienes dos alternativas igual de válidas para el estilo de vida que escojas. Espero que sea el emprendimiento. Si eres de aquellos que vive diciéndose, quiero poner un negocio pero no sé de qué, la primera solución es que comiences hoy. Pensarlo de vez en cuando no te ayudará de mucho. Tener un plan o actividad para ejecutar mañana, a las 8 de la mañana, sí que lo hará. Y esta guía te explica exactamente lo que debes hacer. Por último, no te olvides, dale tu like al video y compártelo con otros emprendedores que también quieran emprender un negocio y no sepan por dónde empezar. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuevos videos y muchísimo éxito en tu camino como emprendedor. ¡Gracias!